Se me ha olvidado... Se me ha olvidado hacer la cabaña de caza, pero en este mapa... ¡Eh! ¡Qué grande, Isaac! Gigante, crack. Venga, vamos a por otra victoria. Muchas gracias, Isaac. ¡Ostras! ¿Otra vez se ha pillado esto? ¡Eh! ¿Eh! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Inakerion, tres meses! ¡Inakerion, tres meses! ¡Muchas! 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 ¡Muchas gracias! Vale, muchísimas, muchísimas gracias, chavales. Venga, vamos... Vamos a seguir viendo si podemos matar... Oye, pero... Se me ha bugueado, ¿eh? No me lo... Estoy con Chief y no me lo mata. Se me ha bugueado. Este es otro tocanarices de esos. Ahora sí. Venga, vamos a seguir buscando. Vamos a intentar seguir haciendo... Seguir haciendo... ¿Cómo se llama? Seguir haciendo, que no he empezado a hacer todavía barcos. Por cierto, es mucho más rápido... Eso. Venga, vamos a seguir buscando ciervos y toda la historia. Esos ciervos los ha matado él. Es un mapa bastante confuso este, ¿no? Oh, ¿por qué construyo esto, tío? Se me ha olvidado que somos russ. Se me ha olvidado que somos russ. Venga, pues... Isaac, muchísimas gracias por los veis. Nakerion, crack. Tres meses, tío. Gracias por el trabajo. Espero que siga todo igual de bien y podamos disfrutar contigo el juego y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, Nakerion. Grande, gigante. Venga. Oye, pero... Nos pongo a trabajar. ¡Oye! De Segarali. ¡Qué grande! Ya tengo el yermo blanco. Ahí va. Perfecto. Muchas gracias. Dos meses de prueba en SEGA. Muchísimas, muchísimas gracias, tío. Cracks. Sois unos cracks, de verdad, ¿eh? Sois unos auténticos cracks. Oye, venga. ¿Por qué no se pone azulito? Ahora se pone azulito. Venga, vamos a ver si conseguimos pillar más cosas. Sí, sí. Barco de pesca. Venga, me voy a llevar esta oveja. Eh, 155. Vamos a regular, ¿eh? Vamos a regular con respecto a conseguir el objetivo. Pero el mapa es raro de narices. Lo tengo todo explorado ya. El mapa es raro de narices, ¿eh? El mapa es raro de narices. Hay como un segundo pasillo, ¿no? Venga. Es raro de narices. Ojo. Ojo. Venga. Nos hace falta mucho estos ciervos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué grande! ¿Quién es ahora? Héctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí. No, me lo quita. Pero ese no. Ese tampoco. Y ese tampoco. Y sí, matarle a las ovejas también. Venga. Eh... 245. Quizás con todas las... 200. ¿Cuántas ovejas tenemos? 8. 40. Nos quedamos a 5, ¿eh? Nos quedamos a 5. Vale. Eh... Como Rush, ¿qué estrategia podemos hacer? Podemos pasar rápido a tercera. Eh... Es importante quitarle las reliquias. Muy importante quitarle las reliquias. Ojalá pudiéramos hacer este cierre, ¿eh? Ojalá pudiéramos hacer este cierre. Yo ya no sé si me tomáis el pelo o si no. Vamos a intentar hacer esos cierres. A ver si son posibles, de verdad. Espero que sí sean posibles. Vamos a intentar... Venga. Bueno, pues nada. Si es un rival duro, mejor así. Mejor así. Mientras más duro... Más gloria. Venga, chavales. Con vuestro apoyo. Joder. Es que sois unos cracks. Esto te deseará a la línea Kerion. Isaac, muchísimas gracias. A todos los que estáis aquí, por supuesto, también. Venga, 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 venga. Uno por aquí. He enviado dos sin querer. Y me la bugueo. Me la bugueo el hijo de... O no, se está construyendo. ¡Ja, ja, ja! Perfecto. Perfecto. Venga, 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 venga. Ahí va. No, hombre. Es que se aprende. Es como se aprende. Oye, ya ayer... Yo jugué contra de mixta. Una partida me tocó jugar contra de mixta. El otro día. Tío, lo que me da rabia es lo de las malditas ovejas, ¿eh? Que me va a faltar una oveja. Me va a faltar una maldita... Una mísera oveja para pasar de edad, ¿eh? Me va a faltar una mísera oveja para pasar de edad. ¡Ojo! ¿Estáis viendo eso? No. El aldeano sí lo vamos a llevar para allá. El aldeano sí lo vamos a llevar para allá. Y vamos a pasar ya a tercera, ¿eh? Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. De mixta me reventó. Y le dije... Eres pro, ¿no? Me dijo sí. Sí. ¿Qué es lo que está planeando hacer este tío? Pero estamos... Muchas gracias, tío. O sea, alguien... ¿Quién ha sido? ¿Quién me acaba de salvar la vida? No sé quién ha sido, pero muchas gracias por salvarme la vida. Vamos a hacer un primer cierre aquí. Ese jabalí tiene que ser nuestro, por cierto. Ese jabalí tiene que ser nuestro. ¿No puedo comprar piedra? ¿Este no tiene espingarda o qué? Vale. Mierda, 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 mierda. Y yo pegando con el jabalí. Tío, ¿cuánto va a matar el puto jabalí? ¿En serio? Lo ha hecho fatal, ¿eh? Lo ha hecho fatal. Lo estoy haciendo fatal. Vamos a reunir un gran ejército. Y vamos para allá. No, pero es que los arqueros se me han quedado atrapados, tío. Más malas fortunas no puedo tener. Más malas fortunas no puedo tener. Bueno, el monja toma por culo. Al menos eso es bueno. Estos se me han quedado atrapados aquí. Bueno, vamos a ir pillando reliquias. Vamos a ir sacando un ejército de ballesteros. Tenemos recursos, tío. Eso es que es lo peor. Sí, pero es que si la destruyo, el miedo que tengo es que luego... Venga. Venga, 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 venga. Ese hay que pillarla, ese hay que pillarla. Yo tenía un botón que era el de los monjes. Y ahora el puñetero botón de los monjes no sé dónde lo tengo puesto. Necesito pillar esta. Si es un sacro imperio romano y no le dejamos que tome esto, hemos ganado. Yo creo que vamos bien. Sí, hombre, no es... Es una partida un poco torpe. Por no decir un poco, por no decir mucho. Muy torpe. Mira. Pero bueno, entonces el que ida para acá, que venga para acá. Pero no vamos mal. No vamos mal. He tenido la tentación de convertir. Menos mal que no lo he hecho. Bueno. ¡Mierda! ¿Habéis visto lo que viene? No sé si habéis visto lo que viene, pero es tremendo. No sé si habéis visto lo que viene, pero es tremendo. Yo sin herrería. Sí, ahora va a haber que transicionar, pero... Es que los piqueros lo... 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 Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Nada, nada, va bien, va bien, va bien, va bien. Aquí los vamos a pillar, además. Ya está, lo tenemos. ¡Lo tenemos! El problema es que la reliquia ha desaparecido, ¿no? El problema es que la reliquia ha desaparecido. A ver si lo pillamos a tiempo. Vamos a pasar a edad. Ya, ya, bueno, ahora mismo no hay ninguno parado, ¿no? Al menos es el Sacro Imperio Romano y no tiene las tres. Sí que hay que hacer ya lo de la transición a piquero, ¿eh? Sí que hay que hacerlo ya, ¿eh? Joder, es que madre cago en la leche. Todo lo que me va a entrar por aquí. Joder, venga, dame, 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 dame. Sí que tengo recursos, que es lo peor. ¡Suscríbete! Bueno, vamos a poder sobrevivir este envite. Sí, sí. Ahora, en cuanto salga la siguiente oleada, lo tenemos. No me gusta que avanza Imperia. Por lo menos estará encerrado. Ah, qué coraje, tío Y la maldita Basura esta Sí, la herrería es un fallo tremendo Que no lo hayamos hecho aún Joder, qué desesperación, tío Qué desesperación La tecla de él no me funciona Nada No me ha dado tiempo de repararlo siquiera Es tan imperial Siendo Siendo sacro El imperial del sacro es súper potente Yo tengo 58 aldeanos Él se va a poner en cielos de anos encima Ya me saca cañones Qué desesperación, tío Otra partida que teníamos muy bien encaminada Teníamos prácticamente ganada Y se me va a ir al garete por A, por B, por C ¿Dónde están las casas? Me cago en la leche, tío No puede ser Porque dejé que me entrasen, tío Porque dejé que me entrasen No me llegan a haber entrado Y ni de broma Ni de broma Ni de broma Puedo comprar pase Tampoco quiero He cometido el mayor error que se puede cometer en este juego Que es no tener madera Si no tienes madera Te vas al carallo Con perdón de la expresión Si no tienes madera No sirve para nada No quiero tanto oro Necesito madera Puede ser Puede ser Lo que dices Mayor Pero así se aprende, tío No Voy a pelearlo 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 Espera, ¿dónde van, tío? Ya me dejáis Sí, la verdad es que la civilización No ha sido la mejor No, 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 no La civilización no ha sido la mejor Pero yo que sé, tío A ver este combate, ¿qué tal va? Quizás migrando un poco Pero él, él tiene una economía bestial Ya, él con la, con el espacio de suavidad Puede tener cien aldeanos perfectamente Yo tengo 60 Lo siento, chavales Más cosas Pero es que podríamos Me había salido muy bien al principio Podríamos haberlo dejado con una reliquia solo, tío Estuvimos a punto de dejarle con una reliquia solo Lo cual habría sido fantástico Nada, catapulta, ya se acabó Casi, tío Siempre estoy casi, tío Me da un coraje El día que mejore un pelín, de verdad Voy a ganar un montón Aquí, tío Aquí fue la clave Me empezaron a entrar por aquí O sea, me robaron esta reliquia Me empezaron a entrar por aquí Me raidearon la base La base Me hicieron mucho daño Si aquí no me hubiesen entrado, tío Tendríamos cuatro reliquias El una Fijaos que bien nos salió aquí Defender esta zona, más o menos Bueno, luego lo perdimos Pero bueno No fue nada de lo catastrófico En fin El jabalí ¿Para qué me pongo a matar jabalí, eh? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, que va Nivel brutal Que es un honor El de Heise, ¿no? Que se pase por aquí Pero no sé Yo seré 1200 Como mucho 1200 Como mucho 1100 Más bien, quizás Pero todo súper igualado, ¿no? Mira, el número de aldeanos Fijaos Fue pasar a la cuarta Y ya me superó Pero iba yo mejor Unidades militares Ha estado muy igualado En puntuación He ido yo No, ha ido él Por delante mía Toda partida Pero bueno La puntuación No me la tomo demasiado en serio Bueno, pues nada Elegí resultados Ha ganado el rival Lo que ha puesto la mayoría Y ya